¡Alto! ¿Quién vive? ¡La matria! El Chip Hop, un pedazo, aquí está Murió Saddam, resistirá, ¡cuidado, Irán! El Papa, metió la pata, sesenta muertes diarias Atamos desde latinos, con residencia al más allá No busques excusa, vendedor, nueva guerra no Nueva colonización, terrorismo a cambio de pretexto Invasión a cambio de oro negro, el show, la guerra en el desierto Cuando escucho entiendo, cuando veo comprendo Que para ser policía por lo menos hay que ser humano ¿Cuántos estrepos más tienen que desaparecer para reaccionar? ¿Cuántos más tienen que morir en manos de la policía? Ayer fue pa' Uruguayuna, hoy puedes ser tú o tú, niña Justicia para los de abajo como para los de arriba Cultura Hip Hop, el proceso de resistencia No pacificar si no es decíproca Somos la delgada línea entre el caos y la ira Se juega como se vive, nada desea, todo fluye Toma tu posición y orgánízate, no te auto-censures La curiosidad se debe guiar, un pueblo informado es Lo que más detesta es el poder Alerta, 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 alerta el que camina Hip Hop resistencia desde América Latina Todos los derechos que se han ganado Ha sido por medio de las piedras en las calles Protestando, trafiteando, moviendo desde abajo Que se caiga la crema innata del sistema Además de sus añejas Malas costumbres de gobernar No excluye el azar Todos roban a diestra y siniestra Que se vayan todas las ratas Lo dice la inmensa miseria popular Claro está el comportamiento de signos Más por menos, menos por más Claro está que la Coca-Cola Sirve para caños destapar Claro está que somos la existencia de la resistencia Claro está que por estos Nike Centenares de niños son explotados Más claro, estamos cabreados De este sistema indigno que se niega Deja no ser a lo digo adolorido Alerta, 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 alerta el que camina Hip Hop resistencia desde América Latina Alerta, 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 alerta el que camina Hip Hop resistencia desde América Latina